...de un tiro de esquina viene esta jugada de Tomás Núñez, se proyecta para la derecha, centro de primera de Arango al segundo palo, la baja de cabeza Cacace y solo, sin marca, Neuén Benedetti marca el primer gol del partido a los dos minutos de encuentro, es el segundo partido consecutivo en el que marca Neuén Benedetti, este chico categoría 2005, gran proyecto de estudiantes y le da la segunda victoria consecutiva al equipo Pincha Rata que corta una derrota de tres partidos en concesión de visitante consecutivos en la racha, también le corta la racha a Barracas que no pudo descontar, mirá que lo intentó el equipo del Guapo, vía acción detenido, ahí vemos el tiro de esquina, manejó mejor la pelota, manejó la posesión del balón pero no tuvo la contundencia necesaria para lograr el gol Villalba aquí lo vemos, la figura del equipo y te diría del partido, Juanma porque la verdad que jugó en toda la cancha, este centro para Bernal fue clave, casi casi de peinada empataba el partido el equipo local que ya en el segundo tiempo iba a seguir atacando, fijate los cambios ofensivos, ahí vemos el ingreso de Albornoz que lo asiste a su compañero también ingresado Tomás García y sacan ese remate desde afuera, mucha movilidad en los volantes, la verdad que fue un partidazo del Guapo, no se pudo llevar ni siquiera el premio de un gol de descuento, contestaba con alguna acción a balón detenida en este córner, un remate de primera de Franco Ojeda que tuvo que reemplazar al capitán Bautista Bifi que salió lesionado en el primer tiempo buen remate del número 13, se hablaba en la línea Sigliano, otra más de pincha en esta aprovechando un error en salida, Mariano Scasíbar solo contrató la defensa, cuando recupera Barracas, Bernal lo vemos cometer un error, ahí lo vemos al número 10 jugando la pelota para atrás, se la deja servida al 9 al goleador Mariano Scasíbar que de esa manera en 13 minutos del segundo tiempo marcaba el segundo gol del partido y bueno después esta gresca innecesaria, el golpe de Florentín, bien expulsado con roja directa, no se entendió la tarjeta para Neuén Benedetti que también fue expulsado en la misma jugada, la verdad que él le dice yo no tengo nada que ver, la gresca la había iniciado Pachamé, no se entiende la decisión del árbitro de expulsar al jugador de estudiantes, por eso la protesta aireada de Pablo Cuatrochi que también vio la tarjeta roja bueno, polémica la decisión del árbitro Gonzalo Correa, en la continuidad iba a tener una más a Scasíbar de contra, fijate como terminó jugando estudiantes que manejó completamente el partido, partido que se disputó gran parte en campo del pincha pero que de contra jugaba directo y lograba estas ocasiones acá vemos otra jugada, en este caso de Rodrigo González, uno de los que ingresó muy bien también